Hay muy buena respuesta ahí, Eva Mar, ojo con lo que usted puede aprovechar y por qué le conviene invertir, comprar un departamento con enfoque de hotel, con enfoque de vigilancia único en San Carlos. Y está aquí Jorge Amezcua, director comercial de Eva Mar. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jorge. Gracias, Luis, gracias. Pues otra vez muy agradecido de estar por acá. A ver, platícanos, ¿por qué le conviene invertir en Eva Mar? Recuérdale al auditorio. Claro que sí, Luis. Pues mira, nada más como para recordar el concepto que tenemos, que es bastante diferenciado, uno de los conceptos que estamos trayendo a Sonora es el concepto del Resort Style Living, es decir, tú compras tu propiedad inmobiliaria, pero tienes toda la operación, el mantenimiento controlado, manejado como si fuera hotel. Entonces, literalmente unimos lo mejor de dos mundos, todos los beneficios inmobiliarios con todos los beneficios de la comodidad y el servicio que representa llegar a un hotel. Entonces, desde la parte diferenciada en el producto inmobiliario, creo que es una muy buena oportunidad y es un producto único ahorita. ¿Ustedes ayudan con todo lo de la renta? Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, estamos operando, o bueno, vamos a empezar a operar con este servicio hotelero, por decirlo de una manera, y a la hora que tú quieras rentar, porque eso ahorita, digo, es innegable, ¿no? Hay mucha gente que va a San Carlos, mucha gente que está invirtiendo con la intención de rentarle a la gente que no tiene a dónde llegar y muchas veces el andar consiguiendo quien te rente, andar viendo todo eso, pues es un rollo, pero nosotros vamos a tener literalmente todo el esquema para que tú no hagas literalmente nada, ¿no? Se puede decir que es como una inversión llave en mano. Y reiteramos, por aquello de los servicios, es muy importante porque de repente cuando no lo usas, pues se añeja, cuando no lo tienes habitado, aguas. ¿Qué pasa con alguna fuga con el aire, por ejemplo? Esa pregunta es... Son básicos. Son básicos, pero aparte no tienes una idea cuánto la gente, cuánto... Cuando la gente piensa en comprar un inmueble en San Carlos, en este caso, para ser específicos, como una casa vacacional, ya sea para uso personal o para poner una pequeña operación de rentas vacacionales, como que nunca pone en el papel o en la mente o en el factor o en la ecuación cuánto trabajo conlleva tener una casa de esta índole, cualquiera de las dos finalidades que le pongas, ¿no? Pero con nosotros, si se te llegara, no sé, una fuga en la cocina, en el baño, el aire no enfría, ¿no? Y normalmente ahorita, si tú tuvieras una casa, ya la rentas por esta plataforma en internet, el inquilino, si no sirve el aire, pues te hablará a ti y a que le resuelvas, ¿no? Aquí con nosotros tenemos un departamento de mantenimiento en las... ¿Cómo se llama? En las facilidades que te ayudan en 24-7, ¿no? Como si fuera un hotel, literal, literal. ¿Esa es la diferencia frente a otros, por ejemplo, opciones en San Carlos? Pues mira, ese es uno como de los pilares diferenciadores, ¿no? El tema de la operación estilo hotelera, que también, por ejemplo, si lo quieres ver a nivel inversión, nosotros hacemos todo, limpiamos, mantenemos, buscamos quién te rente, o sea, hacemos literalmente todo, pero también, sobre todo, la diferenciación más grande que existe es el modelo bajo el cual vendemos, ¿no? Estamos vendiendo bajo un modelo que se usa mucho, por ejemplo, en yates, yates privados, la gente rica, ¿no? Muchas veces compra, de hecho, ayer estuve con unas personas que tienen un yate, son de mucha lana y tienen el yate entre cinco personas, no porque no les alcance, sino porque financieramente es mucho más sensato y es más inteligente, porque de todas maneras, un yate no lo vas a usar el 100% del año, ¿no? Lo mismo con una propiedad vacacional, es mucho más conveniente comprar como el modelo que nosotros traemos, que se llama modelo fraccional, propiedad fraccional, que es un modelo en donde puedes comprar rebanaditas de cada departamento, por decirlo de una manera, y cada una tiene, o sea, eres dueño en copropiedad de un departamento y tienes el 100% de los beneficios, aunque solamente compres un cachito, por decirlo, ¿no? Vean las imágenes ahí que estábamos vistiendo en la entrevista, porque es un concepto de departamento muy diferente, ¿no? Por ejemplo, esa es parte de la opción y el lugar también, ¿para qué lado está ubicado? Mira, está ubicado justo enfrente de la playa San Francisco, o sea, tú vas entrando a San Carlos, pasas las letras, la glorieta de las letras, la siguiente glorieta, ahí hay una estación de bombeo de la CEA, del lado izquierdo entrarías, por decirlo, a la playa San Francisco, hay unos cocos muy famosos, en esa calle te das vuelta a la derecha, que es la calle donde está la estación de bombeo, cuando, para los que estuvieron en semanas antes, donde los de la Cruz Roja estuvieron haciendo su boteo, ahí te das vuelta a la derecha y literalmente, prácticamente, en cuanto das vuelta a la derecha, ya se te aparecen los departamentos de frente, ¿no? Ahí está la información y vean, estamos vistiendo, ¿dónde, bueno, con cuánto se puede empezar la inversión? Pues mira... ¿Y dónde los contactan? Claro, justamente, ese es otro de los diferenciadores, que con el modelo fraccional, uno puede fraccionar la inversión, es decir, ya el costo es mucho más accesible, ¿no? Desde 560 mil pesos, uno ahorita puede tener un pedacito de San Carlos, por decirlo, con todas las comodidades, como lo están viendo aquí en las imágenes, y para más información y contacto, en el 662-461-7993. ¿Otra vez? 662-461-7993. ¿799? 93. Porque luego te vas y nos preguntan, 6624-617993. Ahí está, te agradezco mucho, Jorge Mezcua, director comercial. El gusto es mío, como siempre. Gracias, Luis. Una buena elección, gracias para ti.